Estamos metiendo las maletas porque vamos enseguida a... ¿Dónde vamos? A Madrid en coche, conduzco yo Vamos a la India, vale, gracias Conduzco yo ¡Vamos a la India! Bueno, bueno, ya hemos cogido carretera Ya hemos cogido la carretera Pero es que no me ha dejado conducir, así que nada, se ha puesto el volante, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos para allá! Bueno, por aquí estoy con el Derek, me estoy cenando un poquito porque tenía bastante hambre ya Es que era solo a las 9 de la noche Y nada, vamos, estamos para Madrid y mañana en uso Aquí estamos, estamos llegando al aeropuerto y enseguida salimos Estamos haciendo el check-in Y enseguida salimos, chicos La electrónica por separado, es que tengo solo electrónica ¡Wow! ¡Vámonos! Hemos llegado, Elena Hemos llegado, estamos en India, Nueva Delhi Estamos en India y se nota porque mira, estamos aquí y ni siquiera el propio hotel han acabado Están aún acabando aquí las cosas Y el otro lado es aún peor Pero mira esto, estamos aquí A ver la propia basura Estamos aquí en el hotel y aquí tengo mi trocito Esto, todo esto es mío Estamos aquí pasando la noche Pero todo esto es de ella Todo lo que ves que no es esto Es esta señorita Es esta, diablo Estamos yendo a Chandigar Un pueblo, ciudad, más o menos al norte de la India Porque ahí tenemos un evento en lo cual vamos a bailar Pero Chandigar es la ciudad nueva, la ciudad oro En lo cual hay unos edificios más, más nuevas, más ricas, menos pobre, menos pobreza Como aquí en Delhi, Nueva Delhi Y vamos a ver cómo va a ser A lady styling class Peering in the air I won't feel anything I open my arm And really press here And go wow That's it again So That's it Yeah 1, 2, 3 And turn to the back 5, 6, 7, 8 Bueno, por fin hemos llegado aquí en un pueblo de una montaña Estamos en la montaña, ya no sé dónde exactamente Pero estamos aquí Y está súper Lo que nos han dicho es que estos son las habitaciones Y parecen bastante guays A ver si realmente podemos dormir ahí Y estas son las vistas Estamos aquí realmente En la montaña, montaña, montaña Chicos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué ciudad estamos exactamente? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad estamos? Casoli Es Casoli Por favor, me diga algo sobre la ciudad Casoli es ubicado en Himachal Es un lugar en Himachal Pradesh Y es todo alrededor Surrounded con las montañas y todo Así que estamos aquí en Oliva Café Oliva Café Es famoso por pizza Pizzas 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 Sí Así que estamos aquí en India Para disfrutar En las montañas Far, far away De la luna Para disfrutar Pizzas Pizzas ¿Cómo es que es posible? Lejos de la montaña para comprar y comer una pizza Hoy vamos a un mercadito Aquí Estamos cerca de Shimla Está cerca de la Himalaya Y vamos a visitar un mercadito A ver cómo está la vida ahí Aunque se hunda la tierra, mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado, señorita No No Vamos a ir Nos vamos Ya ¡Gracias! Hoy es el día del tatuaje, el tatuaje tradicional. Aún seguimos aquí en Nueva Delhi, estamos en el medio de tráfico, que es un poquito peligrosito, pero el día del tatuaje, que vamos a tatuarnos con un tatuaje tradicional, con un tatuador tradicional que ya hemos organizado antemano, he hablado con el chico, que el chico hemos visto en un documental, un documental del vaiga tatuaje, un tatu vaiga, y quiere decir que es un tatuaje tradicional de mujeres de un pueblo pequeñito aquí en el oeste de India. ¡Uh! Tráfico. Pero es bastante interesante y ahora nos vamos a ver cómo va a ser. Y yo pues también me voy a apuntar a la aventura, no de un tatuaje tradicional porque eso duele mucho, pero un tatuaje normal, esperemos con una aguja normal y mal básico. Bueno, aquí estamos con el tatuador y pues ya ves, estamos aquí súper bien. A ver. Vamos a hacer un show y tenemos que repetir durante tres meses, cada día una hora o dos horas y repetir, repetir, repetir. ¡Vamos a hacer un tatuaje normal! Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.